La noche del pasado 2 de abril, múltiples testigos lograron observar la presencia de un misterioso y extraño objeto que se presentó abiertamente en la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Diversas personas observaron este objeto en forma de disco, que emanaba un fuerte brillo alrededor de toda su estructura. Misteriosa aeronave que posee una zona de color negro y con forma de diamante en su interior. Un auténtico fenómeno anómalo no identificado que se mantiene estático durante los breves instantes en que era grabado. Al realizar un acercamiento y en cámara lenta se puede ver claramente que no guarda parecido alguno con un avión, helicóptero, drone o cualquier aeronave conocida, por lo que podría ser una evidencia clara de tecnología no humana. Incidente que guarda cierta semejanza con el grabado en Hamburgo, Alemania, el pasado 16 de marzo. Aunque en esa ocasión la aeronave se desplazaba lentamente y a baja altitud. OVNI que también poseía una forma discoidal y numerosas luces a su alrededor. También el 4 de octubre de 2020 la ciudad de Múnich sería testigo de otro objeto discoidal muy brillante que se mantuvo inmóvil durante todo el tiempo en que el transeúnte que lo registró lo estaba grabando. Ahora, un nuevo objeto de naturaleza desconocida que desprendía una intensa luz a su alrededor fue captado el pasado 2 de abril en Sao Paulo, Brasil.